Mi duda sigue siendo la tirador, es decir, la ferito, la feri, no me gusta para nada. Pero bueno, vamos a ver cómo se define esto, vamos a ver si esta redistribución de campeones en los roles inesperada da frutos al equipo de esa prisa, o si ese disrespect les pasa la factura. Yo los dejo aquí como al asunto y con elías me despido. A ver, el superequipo arranca probando nuevo campeón, 4-0 en su marcador, lead indiscutible de esta Elements League, candidato y cuidado que aquí Fuego quiere hacer una jugada al minuto uno. No la va a encontrar porque de hecho pensaron iguales, cuatro jugadores del equipo de esa prisa fueron al rojo, así que simplemente van a poner visión lejana para tratar de ver si van a hacer algo en el carril. Por dónde va a empezar el jungla, y hay que ver ahora si le pagan, no, van a irse, simplemente ambos junglas van a poner una visión profunda y no va a pasar a mayores. Mira, yo te lo digo, estoy confiado de Shiu, estoy confiado con ese leasing, ya lo vas a ver, ya me vas a dar la razón. Ahora, Rey B se lo va a poner difícil, creo que Rey B aquí tiene un papel de ser el villano en una iniciación para Shiu en la Elements League, porque tiene un campeón que le puede afectar mucho la participación. Ahora, también Lee Sin tiene una forma muy fácil de parmear desde atrás, muy tranquilo, muy confiado. Entonces yo creo que la selección de Lee Sin va por eso. Ahora, Shiu puede jugar cualquier otro campeón, metas, estamos de acuerdo. Pero si llevan Lee Sin, es por algo, mi querido Marazón. Si llevan ese Lee Sin es porque algo hay, algo han practicado, algo han trabajado. Así que yo confío, yo confío en esa selección de Lee Sin. Vamos a ver si el tiempo me dará la razón o si te dará a ti. El equipo de fuego que va pasando un mal momento, independientemente que vaya 3-1, se ha visto en los últimos dos juegos por ahí flaqueando. Lo he visto con muchas dudas, pocas respuestas. Y cuidado aquí, Shuradel, que empieza a pegarle a Black Angel, Black Angel que trata hacia atrás. Le pega, se da la vuelta a Black Angel, se tiene que beber una de sus pociones reutilizables. Se activó fantasma, Shuradel. Sí, y se vio ya, el equipo de fuego sabe por dónde empezó. ¡Uy, inició! Uy, aquí tiene que quemar el destello, a ver, la camadura no va a alcanzar. Por lo menos, se tiene que ir a base, el mil laner del equipo de esa prisa, o no. Se va a quedar, no tiene pócimas, está tocadísimo. Aquí puede ser bueno, y mientras tanto, el señor Chiu en el top. Aquí viene Putin a tratar de meter presión, a ver si se come el caramelo envenenado. Shuradel, que se queda tranquilo, ven, cómeme. Tratando de limpiar, Black Angel, aquí se desespera Putin. Sale con la riata, cuidado, Shuradel tocado. ¡Uy, está vendido, no tiene flash! Vendido contra Putin, aquí puede venir la primera sangre, cayó en la trampa, claro que sí. Primera sangre para el jungla de esa prisa. Y viene un ganqueo en el carril inferior, tiene que quemar el destello, Renju. Viene Teleforma, Azcafuegos, que atrapan completamente, Shuradel tira. La onda sónica, que es perfecta, da el pegotazo ahí. En la distancia, Renju pegando, pegándole y talín. Al final, le sale bien a esa prisa, tiene que quemar, eso sí, la teletransportación, el top laner del equipo Moravo. Bueno, mira, pensé que íbamos a ver algún momento en el que un TP se iba a usar así, hasta el minuto 14, pero bueno, Shiu tiene que utilizar este recurso sí o sí, porque se venía un dive muy fuerte en el carril inferior. Estaba Italín, estaba Giannio ya buscando con esa línea de dragado, estaba White también esperando cuál iba a ser la presa para atacar. Pero lo que hace Putin y lo que hace Shuradel es exenso. Shuradel jugando, estuvo cerca de morir, tuvo que lanzar al final ese desplazamiento de la E, pero le permitió, en este caso, a Putin poder llegar y sacar al final el enfrentamiento, llevarse la primera sangre, darle primera sangre a Diana es importantísimo para que este campeón pueda rápidamente llegar a su power spike. Así que, de momento, Zapriza sigue demostrando el nivel, sigue demostrando el porqué es ese número uno en la elements league, y como lo dice mi querido Marasuto, el superequipo de momento sigue demostrando talento. Sí, pero aquí también hay ahí el gancho heroico. Uy, mira el boomerang, estuvo cerca también. Sí, el boomerang lo dejó vendido. El gancho heroico ahí tampoco fue el mejor. Tal vez tratando de buscar ese asesinato del señor Shuradel, se quedó vendido ahí, el señor Black Angel ahí. Sí, muy corto quedó ahí. Sí, con ese gancho, se apió muy temprano, muy corto al final. Se de la kill y le conviene bastante a Zapriza porque ya tienes una Diana ahí, con un dinerito extra. Mientras tanto, Shuradel que sigue, Shuradel que no piensa. Le lleva un nivel al señor Black Angel al final. Le regala un poco de daño, tiene que mantenerse atrás. Y aquí el señor Shuf sufriendo bastante en el carril superior por los súbditos que le parqué ahí en la torreta. El señor Raby. Le va a tener que irse a base. Raby ha jugado en la temporada pasada. Raby jugó, de hecho. Esa Akali, el top, y fue MVP de esa partida. Recuerdo cómo la creo que fue contra el equipo de Vandals. Se fue con un gran número de asesinatos. Fue muy determinante. Y fue sorpresivo. O sea, básicamente pasó lo mismo que ahora. Le banearon a su main club. Y él lo pidió. Según lo que comentó luego de la partida, el coach, el señor Hazelin, dijo que él lo pidió. O sea, no sé. Él lo había practicado, pero él dijo, dámelo. Y hay que ver qué tan bien la juega con este Akali, la inerfiable. Y mi duda sigue aquí en el carril inferior. Cuidado, White, está ahí en la trampa. Muchísimo daño que hace Renjo. Aquí viene Putín a cobrar. Putín que tira bien, exalta el destello perfecto de White, pero va detrás de él. Le tira el exhaust, pero para nada. Otro asesinato para el jungla de Zapriza. Aquí viene también. Y desde el male con Mad Blade. Se lleva la vida del soporte. Dos asesinatos. Aquí Churadel que viene con la fuerza en voltar. 4 a 0. Bueno. Hay pánico en Curaçao. Qué acaba de pasar acá en la partida. Escuchamos el helicóptero aquí. Pero cuidado ahora porque ahí Taliz se iba en contra de Churadel. Pero bueno, no sé por qué sonó el helicóptero querido para el asunto. Pero cuidado con Churadel que va a caer ahora en las manos de Raby. Casó más de lo que podía comer. Y aquí Raby que saca por lo menos las papas del fuego para la escuadra de fuego. Y bueno, no sé si helicóptero, helicóptero. Pero quién sí hubo para la escuadra de fuego. Sí, ahí consiguieron tres asesinatos. Dos en el carril inferior. Uno en el carril central. Básicamente empiezas a regalar. Si bien es cierto, los dos asesinatos en el carril inferior. Uno cae en manos de la Diana. Otro en manos de la gatita. De la Yumi. No es el mejor campeón para coger el asesinato. Pero un asesinato es bueno. Independientemente de quién le caiga. Y aunque va un poco detrás en la cosecha de súbditos. Entonces Rengio ahí con esas dos asistencias. Va muy bien. La cerita ahora sacando un poco de provecho. Tiene mucho. Y hasta ahora fuego se ha comido tres engaños. Es decir, se comió Black Angel el primer engaño de la primera sangre de Diana. Y aquí abajo en la botlane cayó tranquilito. Guay, de hecho gasta los mascafuegos ofensivamente. Y ya cuando llegó la Diana no pudo hacer nada. Me comunican por interno el querido mal asunto. Que es que Trindamérez utiliza mucho TikTok. Entonces utilizó mucho la del helicóptero helicóptero con esa E. Y desde ahí pues se quedó. Así que de ahí lo estábamos demostrando. Me faltó calle la verdad. El becario me lo dijo por privado. Sabes que becario. Voy a hablar para que ya te suban un poquito. La verdad porque me faltó calle. Me faltó calle ahí. Pero cuidadito ahora con Rengio. Que este no tiene calle. Lo que tiene es un salto hacia la pared. Con ese chispazo, ¿no? Lo comentábamos al principio cuando volvimos de primero a la serie. Así que logró escapar sin problemas. Y cuidadito porque Black Angel silencioso. Silencio, mal asunto, silencio. Porque viene Black Angel. Sí, se lo huele. Rengio se va hacia atrás. Black Angel está 2 vs 1 técnicamente. Y cuidado el daño que hace Rengio. Al final le falla una contrabilidad. No le ha salido hasta ahora. Ningún ganqueo, ninguna visita. Ya Dios se va tocadísimo. Y el señor Chiu tranquilo en el top. Churadela lo que vino. Pico y Pala. Ya se lleva 2. Putin se va a llevar también este Heraldo. El equipo de esa prisa poco a poco. Pico y Pala ahí consiguiendo. Mientras tanto en el gris. Cuidado que ya se lo van a llevar con todo el flash. Y el siguiente puede ser el YY que va a caer. Vaya 78 habilidades el señor Rengio. Y aún así se lo va a llevar. Asesinato doble para el tirador de esa prisa. Aquí se acaba de complicar fuego a la mucha. Rasca ese dragón. Pero va a caer la torreta de primer grado. El minuto 8. Cuidado aquí Salín que cae. Sale corriendo con un invocador de tormenta. Llegao Chura. Defensivamente Putin. Que se va hacia atrás Churadel. El cohetazo. Que no es bueno. Se pone furia inmortal. Churadel sale corriendo. Y el helicóptero lo ayuda a salir. Al final 2 asesinatos más. La Kenya que mira la definitiva. Aquí viene. Nada que ver. Matt Blake que pone el pechito. Defendiendo a su mid laner. 7 asesinatos a 1. Primera torreta al minuto 8. Se cae a pedazos el equipo de Curacao. Impresionante. Lo que acabamos de apreciar la transmisión. Y ahora aquí tenemos la repetición. Tiene que lanzar y también su definitiva hacia atrás. Estaba muy tocado. Putin bueno que está recibiendo bastante castigo. Y aquí Churadel dice. Destello y asa de adelante. Y el helicóptero que se prende por todo lado. Bien apuntado por el recario. Porque si la verdad que nada más prende la hélice. Y hace daño. Puede escapar. Y hace de todo. Y cuidadito ahora. Porque se prende con la definitiva. La línea de dragón. Al final fue la carga de profundidades. Se elimina al final a Jinx. Asesinato doble para Putin. Pero Putin es top. O es jungla para surto 5-0-1. Para este junglero nuevo. Para el equipo de Zaprisa. Y pareciera que. Bueno se los movió un poquito el espectador. Vamos a ir nuevamente al Casterdes. Pero bueno. El helicóptero, helicóptero. Y un nuevo jungla. Que descubre Zaprisa en las manos de Putin. Lo están llevando a una victoria provisional. 9-1 de momento. En contra de la escuadra de Curacao. Y se me está cayendo pedazos del equipo de fuego. Mal asunto. No. Me quedo con esa última jugada. Donde el señor Reyo quemó un flash. Que no era necesario. Porque ya Putin tenía todo controlado. Pero quemó un flash para llevarse la vida de Guay. O sea. Básicamente aquí. No tiene nada que hacer el equipo de fuego. Si tiran FF el 15. No los culparía. Es decir. Putin está básicamente controlando todo. Churadel con el helicóptero. Helicóptero también. Y aquí. Complicadísimo para fuego. Ya le tumbaron una torreta al minuto 8. Cuidado. Si estamos ante la partida más rápida. El récord lo tiene el equipo de Quisqueya. No perdón. Del hipotenusa. Creo que fue. Con 16.45. 46 minutos. La temporada pasada. Esto pinta para que si no lo logra romper. Por lo menos estará cerca el super equipo. Pasándole por encima fuego. Y creo que todas las esperanzas están en el señor Revy y esa Kali. A ver cómo sale de esa línea. Y si cuando sale queda algo que rescatar. Si vamos a ver qué pasa. Cuidadito ahora con Revy. Que se lanza con todo. Shiu. Que está en problemas. Buena la patada. Pero Revy le dice. Hola Shiu. ¿Cómo estás? Te estreno en esta Hermes Link. 2-0-0 para Revy. Y Shiu que de momento no está a la altura en ese carril superior. Le está ganando el duelo Revy. Y podría ser la esperanza que tenga la escuadra de Curacao. Para sacar adelante esta partida. Aunque está muy complicado. Putin ya con el protobelt. Está muy fuerte la Diana ya en la partida. Está muy complicada la situación para la escuadra de fuego. En esos primeros 11 minutos y 30 de partida. O sea que ira tiene complicada. Todo queda sobre Revy. Que es quien mejor va de hecho. Va a dos asesinatos. Ya tiene ahí. Su agrietador. Para como primer ítem. También tiene ahí su sello con dos cargas. Y a ver Renju aquí que se queda solo. Sin el señor McBlade que viene caminando al paso. A ver guay. Janio que se va a meter por el arbusto. Pero cuidado también que está cerca. Aquí puede haber un ganqueo. Al final lo dudan. Se va. El jungla del equipo de fuego. Y Renju. Que va a tratar ahí. De ir a visitar el carril central. Fuego por el momento debe hacer algo. Con diferencia de 5 casi 6k de oro. Y una torreta menos en el carril central. Gracias al señor Churadel. Y un heraldo bien tirado. De parte de Putin. Y Putin ahora le está robando todo. Al señor Italín. Cuidado que se van a encontrar. Y va Churadel para allá. Italín que se lo huele. Dice no. Mejor no. Viene con el protobel. Se mete con todo Putin. Cuidado. Tira el rompecielos. Buscando ayuda. La torreta de segundo grado. Del carril central. Que está muy tocada. Estúpidos que van a avanzar. Mientras tanto. Pero aquí viene Mad Blade. Mad Blade que sale. Mad Blade que pega. Mad Blade que pega. Al final se lo va a llevar. Red Rock. Y cuidado Yaneo. Cuidado Yaneo. Yaneo que se queda nada por aquí. Yaneo que la ve. Ni siquiera tuvo que tirar el helicóptero. Otro asesinato más. Para el midline. El desaprisa. Y otra torreta que va a caer. A beneficio de esa prisa. Fuego no está. Ni siquiera metiendo las manos. No tiene nada que hacer. La escuadra curazoleña. No hay alguna canción de conserje. No. No hay ninguna por ahí. Para ponersele también a Shurayel. Porque llega a limpiar ese kill. Yaneo que ya pensaba. Bueno me salvo. Por lo menos no. No doy otro más. Y dice Shurayel. ¿A dónde vas tan peinado? Le va a llevar otro asesinato. Se arma la pelea en contra de Itali. Está sufriendo las duras y las maduras en contra de Putin. Le tiran de todo a Putin. Pero no le hacen nada. Mi querido mal asunto. Putin está imparable. Tal cual. Como un tanque. No le hizo absolutamente nada de daño a Black Angel. Claro. Es que si ya hemos dado a Black Angel. No tiene nada de daño tampoco. Así que muy limpio. Está arriba la partida. Es que estamos casi 14 minutos. Y ya casi ronda 10 mil de oro. La diferencia. Está cerquita de hecho. Uy. Así. Ya que consigue el dragón de los océanos a la distancia. Tira guay. El cubetazo. A ver. Tratando. Hay un dio. Ayúdame. Una plegaria. Buscando robarse. Pero ya era muy tarde. Así que por el momento. Casi 10k. 8.9. 8.8. Beneficio para el equipo de Zapri. Si tiene carta abierta para hacerse. Lo que sería el segundo heraldo. Que sale en aproximadamente 20 segundos. Churadel. Que va por ahí a tratar de poner visión. A controlar. Ver qué hay. Está en el carril superior. Reivi. Junto. Con el soporte. Yaneo. Puede venir. Hay un cambio de línea. Se queda guay. Guay. Que va superior en súbitos. Le lleva unos 7.8. Pero. 0.4.0. Lamentablemente. Las últimas tres partidas. El tirador de fuego. No se ha visto nada bien. Ha quedado mucho de ver. Y aquí. Otra partida más. Donde básicamente va a brillar por su ausencia. Y como dice. Mamé. Mamá. In the shot. I don't know. That hurts. Mi querido Reivi. That hurts. Está muy difícil la partida. Se armó el Tiamat. Creo que me parece bastante bien. Esto le ayuda a Ceri. A limpiar rápidamente las oleadas. Y cuidado con Shuradel. Que se arma la pelea en el carril superior. Pero no le dio tiempo alguno a Shuradel de lanzar la definitiva. La furia inmortal no se dio por este juego. A veces me pasa. A veces me pasa a mí también que estoy peleando. Pienso que la activé. Y al final no pasa. Y me dan otra eliminación. Acá a Shuradel le pasa eso. No te creo rápido la R. Y esto le da entonces la eliminación. Otro más para Reivi. Que es la única esperanza. Te diría. Me querido. Un mal asunto para la escuadra de F. Sí. Más rápido que cualquier carro. Desarrolló de 0 a 100. Ahí el señor Reivi no le dio chance de ni siquiera apretar la R. Y ya lo decíamos. Creo que lo subemos en la canasta de Reivi. A ver. Si puede aguantar otra vez el Lord de espalda. Porque básicamente es el único jugador que va bien. Le lleva súbditos a un similar. Tiene tres adecinatos. Tiene ya su primer ítem. También las botas mejoradas. También tiene ahí el cronómetro. Así que a jugar para el top. Si fuera solo Q. Todos le caemos atrás al top. A donde se mueva. Pero el problema es que esa prisa. Tiene prioridad en todas las líneas. Girador. Med laner. Y jungla. Van muy por arriba. De hecho el señor Putin lleva 5-0-1. Ofrece 600 pesos por su cabeza. Churadera ahí que murió 1 vs 1. Aquí va a tratar de empujar. Y vamos a ver si logran tumbar la torreta de segundo grado para soltar. Ese baby. Cuidado aquí ya. Lo que te hacen daño. Lo piensa un tanto Putin. Pero básicamente se va a mitad. Debido a Black Angel que llega simplemente a limpiar visión. Mira un racho láser. Cuidado que sigue Mad Blade. La cuchilla no ha dejado puchando. Pegando con esta gatita desde adentro. Y aquí también va a caer torreta de segundo grado. Sueltan el heraldo en el carril inferior. A ver el equipo de fuego. 17 minutos. No creo que vaya a acabarse. No van a romper el récord de 17-46. Pero por lo menos podría pelear ahí la más rápida. Pega la torreta. Se mete con todo Churadera. Se lleva rápidamente a Black Angel. Viene con todo el tirador. Sale corriendo con la fuerza. Con todo Italín. El rompe cielos también para defender. Pero Renju sigue pegando. Renju que sigue pegando. Cuidado. Cae la torreta de primer grado. Perdón. De la base. También el inhibidor. Guay. Que sigue Revy. Que viene a tratar de salvar las papas. Pero Renju pega demasiado. Renju falla habilidades. Cae el inhibidor. 13-3 en asesinatos. Diferencia de Sky. Cae será otro dragón gratis. Para el equipo de Zapriza. Está jugando Zapriza. Es cualquier cosa. Me querido mal asunto. Están proponiendo. Están atacando. Están presionando. Haciendo los objetivos. Únicamente rescatamos ese dragón. Que pudo sacar fuego. Pero de ahí en fuera. Todo ha sido para la escuadra morada. Ya la diferencia. Ahora sí oficialmente. Es de 10 mil de oro. Y ni siquiera ha salido el primer varón de la partida. Lo que está jugando Zapriza. Zapriza es otro nivel. Por eso yo te lo decía. Por eso yo decía. Que eran mi equipo para ganar los regionales. Me van a decir. Te estás apresurando. Hay que ver los de la WP México. El WP Colombia. No, no, no. Yo voy de frente. Yo voy directo. Y yo creo que Zapriza tiene el potencial. Para poder ganar ese regional. Ahora. Si pierde en su momento. Lo iré. Pero en el momento no está pasando. Cuidado ahora con Diana. Que está sufriendo un montón. Tiene que ponerte dorado. Va a llegar Chiba. Vamos a ver si los puede salvar. No puede al final. Hacer la patada salva ahora. Va a caer Putin en el proceso. Se extendió de más. Tiene ahora que recular la escuadra de Zapriza. Pero Chura parece que va a seguir haciendo el dragón. Cae eso sí. Mi querido Putin. Aunque la diferencia sigue siendo un. Y ahí ofreció 600 pesos que tenía. Aquí Putin se deja llevar. Se mete contra 4. Al final tira un cronómetro ahí. Tratando de ganar tiempo. Pero Chuy no la llevó. No pudo llegar a tiempo para salvarlo. Le ofreció un buen dinero aquí. Pero. Segundo dragón para Zapriza. La partida de un solo lado. Tratando de robar a Italín. Que se dio cuenta que venía. Todo el mundo tiene que huir. De su jungla. A la distancia. Y Ravy que va 4-0. Cuidado. Tiene sonyas. Tiene seis cargas en su. Sello oscuro. Y la tiene complicada. Cuidado que van a visitar a Black Angel. Aunque tira mal la piña explosiva. Aquí Renju. McBlake que cae de un lado. Él se va por el otro. Hay un poco de coordinación aquí de parte. De tirador y soporte. Pero. Siguen metiendo presión. A ver qué hace fuego. Puede Ravy. De verdad. La gente en el chat. ¿Puede Ravy remontar esto? ¿Podría Ravy? En un milagro así. De Navidad. Remontar esto. Más cayendo un varón. Complicado ¿no? Muy muy complicado. Vamos a ver si aquí. Italín se revive. Y puede robar este varón. Que lo veo. Muy difícil. Con este requete mortal. Para intentar robarlo. Pero no es posible. Italín tiene que tirarse ya. Porque si no. No va a tener chance. Lo deja 2.500 a prisa. Aquí se lanza con todo. Lo están bajando. Pero lo van a terminar eliminando. Porque Shura se lleva al soporte. El equipo azul. El equipo de Zapriza consigue el varón Nashor. Shiu que logra matar a Italín. Por lo menos logra emparejar un poquito su scope. Para no verse tan mal. El 2-2 para el debut de el Chuy Fernández. Como dice mi querido Malasunto. Así que bueno Zapriza 16-4 en apenas 20 minutos de partida. La ventaja que ya pasa a los 10.000 de oro. Y estamos a segundos mi querido Malasunto. Y que Zapriza vuelva nuevamente a decir por qué es el único invicto. Del por qué es el super equipo. Y el por qué es el proclamado o autoproclamado ya ganador de la LMC. Sí, aquí simplemente tumban el inhibidor del carril central. Se van. No quieren forzar. Saben que tienen la ventaja absoluta. Diferencia de OCK. Tienen ese varón. Van a limpiar la zona. De hecho están preparando para el carril superior. Están pineando a ver quién va a tumbar la última torre que queda. Fuera de la base. Es el carril superior. De hecho solamente quedan dos torres. Y ambas en carril superior. Fuera de ahí el nexo. Y veamos a ver. Porque aquí complicado para fuego. Básicamente Revy. La única luz que brilla. 4-1. Le ganó el match. En la línea. A el señor Shu. Con todo. Y su Lee Sin. Pero aquí creo que va a ser imposible para él. Remontar. Ya lo decían en el chat. Pregunté. Pensaron que no. Ni en pedo. Jamás. Complicado aquí. El jamaiquino. Y aquí vienen los cinco jugadores. Cuatro jugadores del equipo. Llega un poco más tarde. Shu. A tumbar la torreta de segundo grado. Quieren tratar de ahogar en Super Minions al equipo de fuego. Solamente queda la torreta del carril superior. Y un inhibidor. Ahí viene Shu. Buscando un flanco. Shu tratando de ver a quién le pega una onda. Sonica. Cuidado. Janion que se está tambaleando. La tira. La falla. Y aquí viene la oleada de Minions. Va a caer la torreta. Empiezan a castigar. No puede hacer nada. Se mete con todo. Ay Dios mío. Putín que hace daño. Se pone dorado también la definitiva. Viene Renju a cobrar dividendos. Renju que pega. Primero. Putín que se lleva la vida de Talín. Se lleva a revisarlo contra el mundo. Y se lo van a llevar. ¡Vente! Uy. A la distancia. Guay que pega el cuetazo. Cuidado. Que puede ser. Pero no. Simplemente un asesinato para él. Tiene que ir hacia atrás. Mad Blade pega más que él. Y aquí creo que es todo. Solamente quedan soporte y tirador. Torretas que van a caer. El super equipo. Demostrando. Tienen que venir de otra zona. Aquí controlo yo. El gran monstruo morado. Sigue siendo el líder absoluto de la Elements League. Victoria. GG. Finito. Se acabó este juego. Porque esa prisa se lleva la vida.